Bueno, pues ha llegado el gran día, o sea que aquí, en este pabellón es donde has estado encerrada tres meses. Aquí, aquí he estado. Un coma, ¿sabes? Pero no entiendo, está nerviosa, me ha mandado hoy por la mañana, me ha mandado un WhatsApp ahí diciendo, estoy nerviosa, tal, si el que tiene que estar nervioso soy yo, que, que, bueno, iba a decir mejor. A ver, eso era para despistarte, en plan, para que te pusieses un poco nerviosa. Me ha jugado mi reputación si la tuviese, pero bueno, que no es el caso, o sea que... Vale, bueno, Cobas, ¿está preparada o no? Está preparada. Está preparada, ¿no? Sabes que tenemos ahí el problemilla, digamos, psicológico de no haber competido nunca, entonces, nosotros hemos estado haciendo en el último entrenamiento series de cinco tiros libres, colando cuatro, 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 es decir, con un cierto modo que muchos jugadores profesionales querrían tener, ¿eh? Competir he competido chaletismo, pero claro, no es lo mismo, yo jugar a básquet no he jugado y encima contra un jugador de básquet. Y con cámaras, ¿eh? Y con cámaras, qué complica. Bueno, claro, pero tú sabes que esta es la gran diferencia, ¿eh? Entre los buenos jugadores, los jugadores reguladores, los buenos y los muy buenos, la diferencia está aquí, en controlar todo este tema. Y sobre todo, Ana, hay una cosa muy importante, verás. A ver. Si somos mejores, lo único que necesitamos. Ah, bilir tú a Chile, bilir tú a Chile. Este viene preparado para... No, este es del club mío, es, digamos, nuestro... Nuestro lema. Nuestro lema, ¿eh? Nuestro lema que lo podías haber puesto en castellano también, no sé por qué. Pero bueno, pero esto está sacado de una universidad americana, y entonces en su día, y digamos, yo lo adopté. Este es un plagio, pero bueno, creo en ello, ¿no? Y bueno, entonces simplemente es creer que tú eres superior a él. Vale, entonces, ¿cómo vamos a hacer una tanda? Veo que tu especialidad, ¿eh? Solo tiros libres. Yo no he tirado, bueno, miento. El otro día estuvimos grabando, y ya lo confesé, estuvimos grabando con Luis Piedraíta, y había una canasta, y al final tiramos, hice dos tiros. O sea, estos son mi bagaje en los últimos dos años, con el baloncesto, han sido dos tiros libres que hice el otro día con Luis Piedraíta. Vale. No, fallé el primero y metí el segundo. Vale. Entonces, cinco... Mi intención es que falles los primeros para que te estén tres. Cinco tiros libres, ¿os parece bien? Sí, puede ser. Podemos, si quieres, podemos hacer dos, podemos hacer un par de juegos, digo, por esto. Podemos hacer uno que sea, tú tiras cinco y yo tiro cinco, o ir alternando uno, uno, hasta cinco. Yo creo que es mejor cinco seguidos. Cinco seguidos. Cinco seguidos. Cinco seguidos. ¿Y quieres empezar tú o quieres que empiece yo? ¿Qué crees que es mejor? Empieza tú. Empieza yo. ¿Sí? Yo lo que me diga a mi cop... Y vamos a hacer tres series. Vale. Y vamos a hacer tres series. Vale. Pero tres series, o sea, cinco, 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 cinco. Estos. Vale. Estos. Vale. Tú fíjate lo tranquilo que estoy, que con que ganes una de las tres, eres ganadora del reto. Con que ganes una. Y también te recomiendo que la única posibilidad que vas a tener es en la primera tanda. ¿Por qué? Porque si no, luego tú me vas a hacer... No, porque luego ya cogeré el tubo. Pero bueno, que... Escúchame, yo cuando cojo el tubo también... También, venga, pues venga. Venga, pues vamos a... Ahí vamos a ver. ¿Tienes un balón preferido? Estos son los tuyos. Estos son los míos. Bueno, yo con el que he tirado siempre ha sido este. Hoy es cierto tamaño. Hoy es el gran día, Ana. De gran día, ¿por qué? Porque hoy le voy a ganar a Juanma. Exactamente. Y esa es la motivación que tenemos que tener. O sea, nosotros la actitud es esa. Vamos a ganar. Y venimos aquí a ganar. Y luego, dicen los que hacen deporte que hay que saber perder. Muy bien, intentaremos aprender, pero nosotros venimos a aprender a ganar. Claro. ¿Vale? Entonces, lo único que tenemos que tener es una actitud que... Yo supongo que a ti un poco esto te cansa ya, ¿no? No es tu negociado, ¿no? Entonces, pero bueno, hoy es nuestro día. Hoy estoy motivado. Y tenemos que, sobre todo, tenemos que tener un tema de concentración. Tú has visto los entrenamientos que hacemos series de cinco, colamos cuatro. ¿Vale? Pero la cuestión está en abstraernos de todo. Nosotros tenemos que imaginarnos lo que le ocurre a un jugador profesional. Son diez mil personas gritándote, increpándote. Y tú tienes que... Yo digo siempre que es como... A extraerte de todo. Sí, a extraerte. Las películas estas de baloncesto americano, en las cuales, cuando está en el tiro del último segundo, se congela el marcador, sale como una nebulosa en pantalla, el público lo silencian, y es como una película a cámara lenta donde no hay nada ni nadie. Pues así tienen que ser nuestros cinco tiros libres. No el último, ni el primero, ni los cinco. Los cinco, nosotros no sabemos, estará Juanma y Anthony incordiándote, o diciéndote cosas por lo bajini, o diciéndote yo meto más, o tú metes menos. Nosotros, desde que entren por la puerta, toda la hora completa que estemos aquí, estamos como los boxeadores profesionales. No hablamos con el contrario, no miramos al contrario, estamos realmente metidos en nosotros mismos. Los jugadores negros americanos que hacen, llevan allí su loro al hombro, se ponen su música y empieza el espectáculo cuando empiezan a atarse las botas. Y están solo concentrados en sus botas. No hablan con nadie y no hacen nada. Bueno, pues este es nuestro negocio al bócalo. ¿Vale? El simplemente concentrarnos en nosotros mismos. No es nuestro trabajo. ¿Vale? Es el aro, la pelota y tú. Y yo estoy detrás para que oigas mi voz que te tranquiliza. Nada más. Ok. Ok. Pues ya estamos. Venga, listos. Este es el reto, ¿no? ¿Ese es el reto? No. Talento, talento, talento. No. 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 1 de 2 De piernas, de piernas De piernas Arriba 2 de 3 ¿Puedo? ¿Esto fue? Sí, pero luego No está ahí 2 de 4 ¿Puedo? 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 2 de 3 Aquí tengo otra presión Voy a tirar la cuarta con los dos dedos Ya la tercera Ahí está Ahí va Ahí va Primera roda Esto Perdóname, pero Esa es la posición Esa es la posición ¿Qué pasa? ¿Cómo la detrás de mí todo el rato? Una de una No te agotas 2, 2 Yo tuve Yo no te agotas 12-3 12-4 Bueno, has elevado Has elevado el pistol Eso sí fue esto Que perro Que perro que es eso Y el caso es que viene 1-2-3 3-4 2-3-4 Si hay empate Te doy la... Te doy el... ¿Vale? No... Si hay empate Hay que jugar No, pero ya te lo doy El empate este El empate es tuyo O sea, es una cosa de joder El empate es una victoria Para ella, ¿no? Tengo que... No, pero si hay... Suena muy grande ¿Cuál vale la verdad? 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 Agua... Tú tiras tiro primers Y yo tiro primers ¿Vale? Y esto es ¿A debajo? En cada uno Sí ahora Tiene Fumado el suelo Fumado el suelo 1-2-2-1 Fumado el suelo 1-0-2-3-2-2-1 No, no. ¿Mira? No. Mira, mira, mira. Es así. Ahí estamos. Parte a uno. Quedan los tiros. Ahí. Ahí se puede. Ahí se puede. No, no, no. Me queda la última vez. No. Oh my God. No. No, 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 no. Gracias. Pues nada. ¿Puedo hablar primero? Bueno, sí, sí, a ver. Estamos ya en conclusiones. Varias cosas. Conclusiones. No me esperaba esto porque pensaba que Juanma, a pesar de que ha sido un muy buen jugador, pensaba que estaba un poquito más verde. Eso es la verdad. Gracias, gracias. Pensaba que, a ver, que estabas un poquito desentrenado. Y me he dado cuenta que no. Es como andar en bici, eh. Ya lo sé, ya lo sé. Igual si me haces correr un poco ya pierdo un poco de precisión. Me he dado cuenta que no, pero yo también tengo que decir, quiero ser humilde, pero a la vez quiero decir que también, bueno, he estado casi casi al nivel, en tiros libres de él. Y eso sería mucho. Muy bien, muy bien. Y espero que Juanma no esté decepcionada conmigo. Mezcla de sensaciones. Mezcla de sensaciones. Orgulloso, porque creo que es un éxito. De diez tiros libres, cinco. Creo que un cincuenta por ciento, muchos jugadores de élite querrían tener muchos partidos. Que no siempre se consigue. Lo vimos cuando tienen el ochenta, cuando tienen esa cosa, pero cuando tienen el cincuenta, se oculta un poquito por la maraña de estadísticas. Y luego un poco, lo dejaré para... Le ha pesado la frase. Mezclao, porque... Ha habido un momento en el que, ya se lo había avisado yo a ella, ha entrado en bucle, entonces en el momento en el que fallas el primer tiro, dejas de hacer la técnica de tiro, entonces ya has estado tirando como un profano en ese momento. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que creer en la técnica. Y luego al final van entrando. El problema es que si empezamos cada vez a tirar de una manera y entonces ya es un disloque, entonces empiezas a fallar. ¿De acuerdo? Pero... Yo también, yo estoy orgulloso. A mí se me llegan a decir hace tres meses que ibas a venir aquí, ibas a pelear, ibas a tirar, y luego, bueno, que tirar bajo presión no es fácil. Porque, de hecho, en todo lo que no está grabado, ha habido porcentajes de cinco seguidas, siete seguidas, y que, claro, aquí salen las cinco de la competición. Siempre... Siempre tienes a Daimiel para poder pelear con él. O sea, igual es que te has venido un poco arriba, claro. ¿Eso es que quieres que baje el filón? Claro, baja, no. Baja, baja, baja... Y el filón no, el listón no. ¿Y el filón? No, el filón. No, el filón. No, es el primero de esperar de que veo hasta... ¿Al filón o filón? ¿Ha dicho filón? Mira, mira, vamos a hacer para acabar... Mira, este lo llamábamos nosotros el tiro del pianista. Porque este es un tiro, este es un tiro muy jodido. O sea, muy difícil, sí, sí. Sí, porque hay que ser... No, sin tirar a tabla hay que ser muy fino, muy fino. Es locura. ¿Eh? A ver. Un tiro solo. Un tiro solo. De esos hemos trabajado todo lo que hemos querido. Muy bien. Ahora, con el tema es complicado, pero aún así... Este no, también no creas que sí. Uy, ¿ves? Pero te has tirado mejor, muy bien. Bueno, pues nada, vámonos al plató, ¿no? A contárselo a Anthony. Sí, ya que se ríe un poquito. Que ha estado muy bien, Ana. Anthony, no pienso... Que ha estado muy bien, muy bien. No pienso combatir contigo. Bueno, eso ya lo veremos, ya hablaremos. Venga, vámonos. Muy bien, Ana, muy bien. ¿Por qué no quieres competir con Anthony? No sé, creo que ya voy a descansar un poco de básquet, ¿no? De jugar. ¿Ya estás cansada? Déjame que en las navidades esté tranquila, al menos. Vale, vale, vale. Me ha apuntado varias cosas. Ah, vale, vale, vale. No me ha gustado el tono pastelero del final. ¿Cuál? Esto no es la casa de la pradera, es un reto. Me ha apuntado varias cosas. Pero bueno, espera, pero el tono pastelero, pues al final, una vez que acabo la competición... Hombre, somos amigas. Ana, que ha perdido, no puede entrar a eso, a los besitos, los abrazos y todo esto del final. Vale, vale. Somos compañeros y ante todo... No vas a poder volver a competir. Mira, te digo una cosa, yo sé perder. Al rival hay que odiarlo un poquito. Vale, ¿y qué más has tomado? Venga, a ver. A ver, Kovacs. Sí. Ha tenido un desliz en el primer vídeo. Sí. Ha dicho, bueno, en el deporte hay que saber perder. Error psicológico de un entrenador. Sí. No tiene que plantearte esa posibilidad nunca. Solo existe la victoria en el caso de Ana para este reto. Creo que, como hemos visto, ha habido un error también lo de tirar cinco, cinco, cinco y cinco. A favor de Ana y Kovacs estaba la posibilidad de tirar uno y uno, uno y uno, uno y uno. No, porque decía que yo se lo propuse. Era mejor, era mejor. Pero decían que para coger el ritmo... Tú has metido el primero, siempre. Sí. Claro, claro. Tienes razón. Tener un descanso entre uno y otro te hubiera ayudado. Kovacs, también es bueno escuchar los consejos de... No, bueno, son complementarios. Otra cosa. Error tremendo estar atándose las botas con unas pieles en la capucha antes de la competición. Llegamos con la chaqueta. Pero no puedes estar en pantalón corto con unas pieles por aquí. Fatal. Eh... Luego, ha jugado el juego psicológico Juanma de... de rebajar, es decir, plantearte también en la posibilidad de que podías ganarle. Cuando estabais ahí hablando, tú con las pieles y todo esto. Ojalá. Eh... Y luego, y luego ya te ha metido la presión diciendo, ¿con que ganes uno de los tres? O sea, te da la impresión de que está fácil. Claro, claro. Para que haya un exceso. Tú pases de la presión al exceso de... Pero yo he dicho que no, eh. Yo he dicho que no. No, no querías. No querías ventajas. No, no, ventajas no. Estamos iguales. A ver, eh... Por ejemplo, unas palabras en croata. ¡Ja! Cuando él va a tirar. Teníais que haber preparado algo ahí. Os ha faltado un poco de picardía. La única táctica que les ha venido bien ha sido en una de las tandas que tiro el primero y lo meto y me ha tirado, que es un clásico. Es un clásico. Sí, es un clásico. Lo ha hecho bien Cobas. O sea, de pasarse el balón al que tira, pero pasárselo mal para que... No sé cómo ha quedado la situación, el vínculo o situación contractual entre tú y Cobas. Normalmente los entrenadores son las primeras víctimas de una derrota o de un mal resultado. Vas a seguir con Cobas, le renuevas la confianza. Yo sí, hombre. Él ha cargado contra la jugadora en la rueda de prensa, como suele pasar también. Ah, es verdad. Sí, sí. Ha dicho que has tirado como un profano en algún momento. Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. A ver... Y luego me has llamado a mí pilón o filón. No. Quería decir, no quiero bajar el listón y se me trabó la lengua y dije, no quiero bajar el filón. Eso. ¿Qué es distinto? No lo sé, por eso que se me trabó. Y el cámara creyó que dije pilón y yo lo veía... Y yo decía, pero por favor, esto sería... Bueno, ¿entonces hay reto o no? No, no. Bueno, a ver. Vamos a clarificar y tal. Ya ha acabado. Esto ha sido un proceso largo. Has cumplido. No has ganado. He cumplido. Pero has cumplido. Y ahora llegan las navidades y... Y el comer su ron y relajarme. Hay que pensar, ¿no? Hay que darle una vuelta a la cosa. El año que viene vendremos con algo seguro. Con otros retos, otras cosas muy guays. Otros retos, otras posibilidades. Sí, hombre. Yo no bajo la guardia. Efectivamente. Me parece muy bien. Enhorabuena. Hay una jugadora ahí, ¿eh? Meter el primer tiro en cada serie es... A ver, yo lo que he dicho en el resumen, que no me he visto tan mal... A ver, sé que él pues lleva mucho tiempo sin jugar y ha metido casi todas. Pero yo, en comparación, que no he jugado casi nada... No, no, está bien. Digo, bueno, pues he metido... Soplabas muy fino antes de tirar. Sí, eso sí. Como silbando. Es verdad. A ver, no me gustan nada las caras que pongo. Pero bueno. Bueno, pues esas son. Esas son. Amiga, que... Muy bien. Que ha ido todo perfecto. Y bueno, quizás, ahora ya, una vez pasado... Lo siento si la gente creía en mí y, yo qué sé, hizo apuestas o algo, ¿eh? No, no, no. La gente no creía en ti. No te hagas ilusión. No creía en ti. Oye, no te pases, que seguro que alguien hizo apuestas y todo. Esto estaba en las casas de apuestas, ¿cómo se pagaba? Bastante alto. Se pagaba, pues eso, como si... No se pagó. Y bueno, al fin, no iba a decir. Bueno, pues nada. Que venga. Un aplauso para Ana. Y... ¡Adiós! Chao.